¿Cuál es la necesidad de un profesional del diseño? Tal vez hubiéramos cambiado a lo mejor en la terminología o en algunas materias más o menos. Bueno, depende de la visión de cada uno, ¿no? Pero bueno, vuelvo a reiterarte, me parece que para los alumnos es una posibilidad. Lamento este, digamos, este error de comunicación. Tal vez nosotros teníamos que haber comunicado mejor la universidad, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando. De hecho, tuvimos reuniones con todos, con la mayoría de ellos, con primero, segundo y tercero. Se les explicó todo lo que estaba sucediendo, qué era lo que iba a pasar hacia adelante. Con lo cual, bueno, me parece que está, de alguna manera, el tema está, digamos, se va a encaminar, ¿no? Se va a encaminar. Entiendo, como vuelvo a reiterarte, esto de que, bueno, de que a lo mejor termina la carrera con un título que no lo va a estar más. Pero bueno, está la posibilidad de otro, que creo que tiene mucha más jerarquía, mucho más sustento en cuanto a contenidos. Es una carrera, digamos, obviamente, mucho más ambiciosa. También te digo algo, recién este año pasado hay un embrión de centro de estudiantes, aunque ya no esté conformado todavía. Yo tuve reunión con representantes, que ya no tiene la forma orgánica, pero hay, digamos, organización. Tal vez ello también incluyó, ¿verdad?, para que la cosa no haya sido más fluida en la comunicación, ¿no? Pero me parece que, bueno, como por naturaleza el estudiante, de alguna forma, por su condición, siempre tiene una, digamos, buena hora, digamos, un aspecto, si vos querés, de descontento o de resistencia, ¿no? Lo digo en el buen sentido. Y tal vez haya pasado eso. Bueno, las primeras reuniones fueron más ásperas, esta que te digo, que tuvimos nosotros con ellos. No ásperas, porque, bueno, siempre hubo buen diálogo. Y, bueno, terminaron de entender, aparte, están, digamos, la evaluación que hicieron incluso del plan nuevo. Este, digamos, habla bien de que lo estuvieron leyendo, se interiorizaron. Este, así que por ese lado no es que le pusimos ingeniería, ¿no? Yo creo que es una superación, como te digo, de una carrera que nació, a mi modo de ver, con algún problema genético, y que, bueno, me parece, como te digo, había que corregirla. Había que corregirla, este, había que darle otro, digamos, incluso hasta también pensamos en una forma de enseñar superadora, o sea, tratamos de ponerle pila. Nosotros queremos, realmente, quisiéramos convertirnos en una referencia en la zona, digamos, de la Patagonia, mejor dicho, de la Nor-Patagonia hacia el sur, para que, bueno, vengan a estudiar acá. Para eso tenemos que, justamente, con lo que teníamos, era una oferta, digamos, a mi modo de ver, no a la altura de lo que debe ser el profesional del diseño. ¡Gracias! ¡Gracias!